La próxima feria académica se llevará a cabo en la Escuela Secundaria Técnica Número 74 del Puente del Carmen. Fue lo que nos mencionará su director, José Zacarías Urias Castillo. El Departamento de Escuelas Secundarias Técnicas, con la finalidad de que los alumnos pongan en práctica sus conocimientos, organiza cada año lo que es la feria académica. Esto permite que el alumno se apropie del conocimiento por sí mismo. En lo que son las situaciones didácticas, que no es otra cosa que un planteamiento de un problema, que el alumno busca con los medios que tenga a su alcance poder darle solución a ese problema. Generalmente son problemas que en forma cotidiana se pueden tener en la propia escuela, en la comunidad, de tal manera que finalmente nos dé un producto que permita aplicarlo, sea en la escuela o sea en la comunidad. Todas las asignaturas este año van a participar en lo que es la feria académica. Todos los docentes de cada escuela secundaria técnica, de las ocho que tenemos en la zona 08, participarán en esta feria. El objetivo es ese, es que el alumno ponga en práctica sus conocimientos, pero que también ponga en práctica sus habilidades y destrezas para darle solución a una situación didáctica, o sea, a una situación problemática. Sí, de hecho comienza el día 15, es toda la semana que entra, a partir del día 15, que es lunes, en todas las escuelas, cada escuela tiene su propia organización. La nuestra, por ejemplo, que es la escuela secundaria técnica número 74, inicia el lunes y tendrá tres días para que todos los docentes participen en esa feria académica. Gracias. Gracias. Gracias.